La foto es Laura Que se tiró Oeeeeee La foto es Laura Joder Diego PCC No chilles Esperéis calladme, me cago en Dios Ay No oyes Nada que está haciendo un vídeo Ahora te lo mandará Laura al móvil Se ha cogido una colchoneta Y estaba nadando aquí En la balsa esta Que llega en agua aquí al taller Vaya ¿Qué me has visto? ¿Dónde es el amarillo? Le he mandado dos El de tierra Queremos que pare cuando montes El de tierra Ese se cala Madre mía Otra vez, otra vez Que se tire Que se tire Madre mía Ahora te mandaran unos vistios Que se tire Que se tire Que se tire ¿Qué es el hombre saliendo del coche? ¿Qué hombre? Ese que había abierto la puerta Que se tire Eh, 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 eh Algo, algo, algo ¿Le está grabando? ¡Bravo! ¿Lo grabas bien o no? El de tierra, que pasa el de tierra ¿Es ese U? No, no se U Poder ziehen ales Amén Dispi Saludos